¡Suscríbete al canal! Y una de las personas, colaboradores y amigos que he podido compartir chamba en estos nueve años que llevo aquí en Azteca, es una persona que analizándole poco a poco su trayectoria, me di cuenta que con un trabajo de la escuela te puedes desencadenar todo, ¿no? Puedes desencadenarte una bonita carrera y aparte una hermosa trayectoria. Él también, al igual que yo, fue parte del club de los ñoños de la escuela, aquí lo admitimos. Y ahorita es uno de los grandes referentes de narración de fútbol, no solamente aquí en Azteca, sino yo podría decir en todo el país. Es conductor de Survivor y es un gusto presentarles al invitado esta semana, que es mi amigo Carlos Guerrero. Hombre, muchas gracias, gracias Alex por esas palabras, por esa bienvenida aquí, listísimo para platicar contigo de lo que gustes, de la creatividad, de tantas cosas que nos vamos encontrando en esta fascinante aventura llamada vida. Exactamente, porque es lo que te platicábamos un poquito antes de arrancar el podcast, analizando tu carrera, todo comenzó por un trabajo escolar que se llamaba el Margie. Sí, fíjate que yo estaba en preparatoria, si no me equivoco, en cuarto o quinto semestre y llevábamos una materia de desarrollo humano, de HP. Tenía que ver mucho con creatividad. Y el examen final o el trabajo final era inventar algo que fuera muy barato, que fuera fácil de producir, que la gente pudiera comprarlo y que tuviera algún tipo de beneficio contundente y directo. Y yo por aquellos años yo decía, ¿cómo le hacen los papás? Yo creo que hoy ya ni siquiera se utiliza, pero por lo menos en aquellos años los papás tenían todavía que ayudarle a los hijos a hacer los márgenes de sus cuadernos. Así como en las primarias te pedían llevar forrados tus libros y tus cuadernos, también era importante hacer los márgenes. A mí me tocó hacer márgenes y era una lata, porque un día antes de entrar a clase estabas haciendo los márgenes y los márgenes con color rojo de tus cuadernos. Parte de una disciplina. Yo dije, bueno, voy a hacer un marco especial de madera que solamente se coloque y rápido, dependiendo del tamaño del cuaderno, forma italiana, forma francesa. Hice varios marcos. Simplemente ponías la pluma y girabas o la ponías por dentro del marco y seguías el patrón y hacías mucho más rápido los márgenes que de la manera tradicional con una regla que además se te manchaba, se corría la tinta. Y eso me lleva a ganar un tercer lugar y recibo la invitación de un canal de cable local en Irapuato y es ahí donde conocí la televisión. Y si bien lo dices, a partir de ahí nació la aventura de Carlos Guerrero de Warrior. En aquellos años no era Warrior, pero después sí nacería mi relación con la televisión. Pero, o sea, si le ponemos un tinte dramático a esta anécdota que acaba de contar Carlos, o sea, tercer lugar te quedaste, o sea... En la raya. En la raya, literal. Sí, porque invitaron a los tres primeros lugares nada más y yo estaba en tercer lugar y dije, bueno, pues vamos. Y yo me enamoré de la televisión. Me acuerdo que vi las lámparas, eran un par de lamparitas y la cámara de ese noticiero era una cámara VHS, formato VHS, en medio de las dos lámparas, dos conductores, una escenografía de unicel. Y eso me bastó para decir, guau, qué maravilla. O sea, me enamoré, sentí muy bonito. Fue un amor a primera vista lo que sentí cuando entré a ese foro de televisión o a ese estudio de televisión y de inmediato busqué al director para preguntarle si era posible ir los siguientes días a ver cómo hacían la televisión. Y me dijo, vente, vente. Y es que no sé si te ha pasado porque, pues, cuando uno tiene esa, te empiezan a hacer la pasión, tú lo dices, ¿no? Y cuando yo estaba en la universidad también me encontraba compañeros de que, no, es que este foro, güey, cómo vamos a grabar aquí. Pero cuando algo te apasiona, o sea, era, si lo vemos a, digamos, contextualizamos estos tiempos, era un estudio muy básico, básico. Pero siempre cuando algo te llama, hay un ambiente que te envuelve y te hace parte de él. Sí, seguramente alguien pudo haber dicho, ¿qué es esto, no? ¿Qué desastre? ¿Cómo esto lo pueden llamar un estudio de televisión? Pero yo, por el contrario, vi en aquel foro algo sacado de un cuento. O sea, a mí me enchinó la piel ver una cámara, ver las luces, ver a los conductores, ver una escenografía, ver a un equipo de edición, ver un productor, ver un floor manager dar conteo. Es la capacidad de asombro que yo siempre, de la que yo siempre hablo, ¿no? Nunca hay que perder esa capacidad de asombro en la vida. Hay que valorar hasta los más pequeños detalles, porque esos detalles son, al final de cuentas, los que te marcan tu día, los que te hacen bueno un día, aun cuando quizá fue un tanto tormentoso. La capacidad de asombro es para mí parte esencial de nuestros días, de nuestras vidas, y nunca la tenemos que perder. Por más lúgubre que esté el túnel en el cual estás transitando, intenta siempre ver la parte positiva, ¿no? Puede ser que ya estás más cerca de la salida, puede ser que hay una ruta de escape. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, lo bueno de las cosas y nunca perder la capacidad de asombro. Mira, yo he conocido, he perdido la cuenta centenares de estadios. A mí los estadios de fútbol me gustan mucho. Y cuando voy a uno viejo, gastado, aun así le encuentras el sabor especial, aun así tienes que saberte enamorar de las cosas. Tienes que enamorarte de lo más fastuoso, de lo más vanguardista y de lo más histórico, de lo más añejo, de lo más vetusto, para no perder esa capacidad de asombro. Oye, Miguel, hablando de esta capacidad, ¿todavía qué te despierta más esa capacidad de asombro? ¿Ir a los estadios? ¿Estar dentro de un foro? ¿O ya estar a ser líder? Ahorita que viene la nueva temporada de Survivor, ser líder de un reality que, pues, te pone al límite, te lleva al límite totalmente, ¿no? Porque algunos sí se llevan al límite físicamente, pero aquí estamos metiéndonos con la integridad de las personas y las necesidades básicas. Y para arrancar de ahí. Sí, se va a lo mental también. Todo lo disfruto, todo lo disfruto, todo tiene sus momentos grandiosos y todos los escenarios tienen sus momentos complejos, ¿no? Me preguntan mucho eso, ¿qué disfrutas más? Narrar un partido de fútbol, hacer una gira internacional con selección mexicana, ir a un mundial, narrar un partido de la Liga MX, conducir Survivor, un reality show, conducir protagonistas. Todo tiene su encanto, ¿no? A final de cuentas, depende de uno hacia dónde quieres llevar la parte de disfrutarlo, de sufrirlo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque todos también tienen un grado de exigencia que te puede llevar a un escenario adverso en algún punto. Pero, fascinante todo. O sea, ir a un mundial es lo máximo, es a lo que nosotros siempre aspiramos como comentaristas, como narradores de fútbol. Las giras con selección me han permitido conocer todos los continentes de este planeta. Survivor me llevó a un nicho muy distinto, un público diferente, una altísima exigencia, una exigencia también física que yo quizá no había palpado como tal. Aunque mira que los mundiales son muy cansados, son arduos, trabajas a horas muy complejas, duermes por lapsos de tres horas y duermes tres horas, trabajas, duermes tres horas, trabajas. Es difícil, pero Survivor me llevó también a conocer otras cosas de mí que yo no sabía que las podía sacar adelante, ¿no? La humedad, el rayo del sol, grabaciones de ocho horas diarias, trabajar con la psicología de los participantes. Es complicado, yo no me puedo acercar a ellos, yo no puedo estarlos abrazando, apapachándolos, tengo que mantener una distancia. Pero de alguna manera te empiezas a vincular y los empiezas a entender y te das cuenta que son humanos intentando subsistir, sobrevivir. Y como todos con distintos comportamientos en la conducta, producto del hambre, del cansancio, de la desolación, tantas cosas. Yo veo cómo van modificando su comportamiento y es bien interesante. De verdad que todo, todo lo disfruto. Yo, ¿cómo no tienes una idea? Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo y agrégale que me considero una persona trabajadora. Yo soy un privilegiado de lo que tengo, o sea, la vida me ha sonreído muchísimo en ese aspecto. Sí, sí, bueno, bien estudiándote para no decir, viendo otras entrevistas. O sea, este, no, o sea, tú dices desde, fíjate que a mí me identifiqué con eso contigo, desde que eras chavito, trabajabas en el negocio con tus papás, ¿no? Acá, este, en corto. Yo trabajaba con mi mamá, mi mamá tenía un puesto de dulces ahí en un condado que estaba cerca de la casa, ¿no? Pero fíjate que hasta ahorita ya a mis 31 años lo analicé, porque ya cuando estaba en la adolescencia, pues, iba a ayudarle y todo eso, pero no percibía algo, este, no percibía dinero totalmente, ¿no? Y yo viví muchos años así como de, ¿por qué nunca me pagó y todo eso? Pero me di cuenta, por ejemplo, de que yo tenía la mejor paga, porque si yo quería agarrar un dulce, vámonos. Que había las frituras, vámonos también, ¿no? Y realmente eso fue como que, como, creo que en esto compartimos los dos, el valor del trabajo, de que poco a poco, o sea, en ese, con esa, digamos, con esa mentalidad tú te vas embelezando a conseguir las cosas que día a día te vas proponiendo. Es la cultura del esfuerzo que te va sembrando la familia, ¿no? Yo también fui muy afortunado de tener a unos padres muy trabajadores que me enseñaron que el trabajo era la única ruta para poder salir adelante, que había que levantarse temprano, que había que cumplir las labores asignadas, que había que ser disciplinados, que había que ayudar, que había que trabajar en equipo. Exacto. O sea, todo eso que aprendí con ellos desde muy niño me ayudó mucho para entender mejor las cosas ya en la vida laboral cotidiana, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, sin, sin saberlo, y probablemente mis padres sin, sin saberlo también, me estaban preparando para lo que estaba por venir, ¿no? A ser disciplinado, a valorar el trabajo, a ganarme el dinero de manera honrada, a ser disciplinado, a tener ambición, a saber lo que significa el crecer, el dar dos pasos al frente, el saber levantarse si te llegas a caer. Muchas cosas. No, 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 la cultura del esfuerzo es, es fundamental. Y por eso a veces yo, yo me molesto mucho con, con gente que, que de pronto quiere las cosas fáciles y que al primer intento que, y las cosas no salen, se dan por vencidos. No, 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 hay que darle, hay que levantarse, hay que luchar. En algún punto la vida te va a recompensar siempre y cuando tú hagas las cosas bien, luches. Si llevas esa cultura del esfuerzo y la estableces de buena manera, en algún momento la vida te va a sonreír. Fíjate que hace ratito utilizaste una palabra de, yo, yo, yo me imaginé mentalmente hacer una línea, este, porque ahorita en las nuevas generaciones, como lo mencionas, como que al primer este tropiezo, pum, no soy bueno para esto. Pum, ay, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? No pico como es, pero, ¿en qué momento se, o tú puedes hacer la diferencia entre sufrimiento y sacrificio? Es bien interesante esa pregunta. Yo creo mucho en el sacrificio. Mucho, mucho. Para tener éxito y para intentar alcanzarlo, independientemente de lo que, lo que signifique para ti el éxito. Para ti el éxito puede ser muy diferente a lo que pueda significar para mí. Es una meta, ¿no? Que, que alguien se coloca o que uno mismo se coloca, pero se necesita de mucho sacrificio. Y a veces hay que sufrir dentro de ese mismo sacrificio. Como también hay ocasiones en que podrás pasarla muy bien dentro de ese sacrificio, ¿no? Es encontrar quizá el equilibrio. Tampoco creo que, 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 que esta vida necesariamente tengas que, que pasártela todos los días flagelándote o dándote latigazos, sufriendo como parte de un sacrificio, ¿no? En algún momento quizá lo tienes que hacer, pero no como una constante, no como un común denominador, porque si lo haces así significa que algo estás haciendo mal, algo trazaste mal en esa planeación. Pero por supuesto que hay que sufrir. Por supuesto que hay que sufrir. Y por supuesto que hay que meternos en ese tobogán del sacrificio, en ese túnel del sacrificio, porque es lo que te va a curtir, es lo que te va a construir una coraza, lo que te va a dar una armadura para lo que esté por, por llegar, que puede ser mucho más difícil. Si la cosa se pone mejor, la vas a pasar todavía de mejor manera, ¿no? Te traes una coraza protectora y además ya la cosa se puso más sencilla. Pues entonces vas a disfrutar. Pero por supuesto que hay que sufrir. En el buen sentido de la palabra. Hay que aprender a sufrir. Sí, porque esfuerzo, bueno, sufrimiento y sacrificio te forjan carácter. Sí. Y muchas veces el carácter no es solamente de frunzo el ceño y digo, ah, la chingada todo, no, ¿cómo se permite? No, el carácter es esa capacidad que tú debes de tener para afrontar las cosas. Ok, me está yendo muy bien, genial. Ok, no me salió como lo que yo esperaba, creo que hay otro día para intentarlo. Y Warrior es un experimentado en este tema porque sobre todo nuestra generación, ¿no? Del 2000 para acá y he visto así muchos chavos de que, güey, yo quiero hacer mi TikTok, yo quiero hacer esto, quiero pegarlo. Y retomo también el punto. Tú tienes una visión diferente del éxito, yo tengo una visión diferente del éxito, ¿no? Para mí el éxito es llegar a mi casa, tener un techo donde dormir, que mi mamá llegue y me pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Para otros es obviamente, cuestiones más materialistas y es respetable, cada uno tiene diferentes enfoques, pero si no tienes esa capacidad para afrontar la vida, es como si no tuvieras nada. Sí, el éxito, este, para ti el éxito puede ser llegar a conquistar 100 escalones, a lo mejor para mí es 20 escalones nada más, ¿no? Y sentirme pleno, sentirme feliz, sentirme maduro, lo que tú dices es muy cierto, o sea, el éxito puede ser ese. Regresar a casa, tener un techo, tener comida, tener agua caliente, tener a la gente que más quieres y que más te quiere, eso también es éxito, ¿no? Dormir tranquilo, dormir, 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 es éxito. Si no duermes es porque algo te está quejando, ¿no? Entonces, sí, es subjetivo, ¿no? Pero siempre hay que alcanzar esa meta trazada, ¿no? Yo sí creo que es nuestro motor, debe ser la motivación. Siempre tenemos que fijarnos algo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Si no lo haces y nada más te dejas llevar a la deriva, te vas a perder. La brújula se te va a acabar, se te va a descomponer en algún punto, vas a perder rumbo y después vienen los problemas y viene la tristeza y la tristeza te lleva a la depresión y de la depresión vas a la ansiedad y empiezas a meterte en un mar muy profundo y es difícil salir de ahí. Siempre hay que intentar, por eso digo, verle a la vida las cosas bonitas para que esos sean nuestros puntos objetivos y metas, impulsos, ¿sí? Sí, porque, bueno, ahorita como lo mencionabas, ¿no? El barquito a la deriva, creo que todos, todos, todos hemos pasado en esa etapa de nuestra vida, de que estamos haciendo las cosas muchas veces en automático y no sabemos a dónde va, ¿no? Sí, es hermosa esa energía del barquito a la deriva, pero cuando vas navegando y tú ya te das cuenta de que creo que por aquí es el camino, lo más hermoso es cuando agarras el timón y tomas tus decisiones. ¿En qué momento tú decidiste tomar el timón en ese sentido en tu vida? Sí, yo creo que muy joven, desde que, yo considero que desde que me fui a estudiar la carrera, yo vivía cuando hice paz en preparatoria y me voy a León a estudiar la carrera y digamos que pues desde ahí me independizo, ¿no? Incluso me voy a estudiar a León y dentro de la universidad había una residencia para los estudiantes, era lo más económico que había, lo más sencillo para no estar buscando departamento y con qué roomies voy a vivir y todo. Y con otros amigos dijimos, bueno, pues vámonos a la residencia, me salía muy barato y creo que a partir de ahí, 18 años yo dije, ya, yo tengo que empezar a ver por mí. Siempre me gustó como que esta parte de poder valerme por mí mismo, de tener mis propios ingresos, con mis primeros ingresos, invitar a mis papás a comer, se empezó a hacer una costumbre, tratarlos bien, ellos ya hicieron todo por mí, ahora yo quiero hacer todo por ellos. Y es hasta la fecha, ¿sabes? Como algo que me nace muy del corazón de, ustedes me ayudaron muchísimo o yo los quiero ayudar a ustedes. Es una hermosa satisfacción cuando tienes esa capacidad de decirle a tu papá o a tu mamá, bueno, cocines jefa, vamos a... Así es, se siente muy bonito. Un pozole, vamos a dar la vuelta por ahí. Ya cuando los puedes llevar a un restaurante, pues mucho mejor, todavía más satisfacción, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, ellos se desvivieron por ti a su manera, sin tener que adentrarnos en si fueron las mejores formas o no. Fueron las capacidades que nos dieron. Es lo que ellos consideraron en su momento era lo mejor y tantano, o sea, creo que nosotros no tenemos que juzgar. O sea, yo creo que ellos siempre intentan hacer lo mejor por nosotros y en nosotros está la otra gran parte. O sea, no todo, o sea, a veces hay muchos que culpan a los padres, ¿no? Y dicen, ¿tú qué hiciste para hacer aquello que no te estaba gustando, no? Ellos ponen un porcentaje, ellos construyen una parte de esa pared, de esa casa, de ese imperio, de ese muro. Tú pones el resto, ¿no? Tú sabrás cómo terminas la casa de tu vida, ¿no? Bueno, ellos, cimientos, los primeros, las primeras piedras, los primeros tabiques, un metrito arriba y lo demás tú lo pones. Tú decías si le pones losa o lágrimas a tu casa. Así es, así es, así es. Warrior, del 1 al 100, ¿qué tanto te consideras agradecido? Soy agradecido. La vida te va haciendo entender que tienes que ser muy agradecido. Te mentiría si te dijera toda la vida lo he sido. Pero probablemente siempre he sido una buena persona, me considero una buena persona. Pero creo que el paso de los años te va haciendo entender la vida de una manera diferente. Trato de ser muy empático, trato de ser respetuoso, trato de decirle a toda la gente buenas tardes, buenos días. A veces me llevo muchos fiascos y muchos enojos cuando alguien no me responde el buenos días por la mañana. Da mucho coraje. Sí. Que dices, bueno. Y luego analizas y dices, pues yo por güey, por andar saludando, ¿no? Luego dices, no, ¿por qué? O sea, yo me topo con alguien, buenos días. Y no te contestan, no te dicen nada, no te voltean a ver. Es complicado. Trato de ser amable con todos, con los meseros, con las personas que te atienden, con la gente de servicio, con la gente que te topas aquí. Invariablemente en la empresa, desde muy temprano, cuando te toca hacer un llamado muy temprano, 5 de la mañana, y ves que hay gente que tú piensas que eres el primero. Dices, no, hay gente que está ahí mucho más temprano que tú, con frío, con situaciones complejas, quizá viniendo desde muy lejos. Con ellos es con quienes hay que ser muy amables, muy agradecidos por todo lo que hacen. Somos un cosmos tan grande, pero todos tenemos una función en esta vida. Y yo soy de los que piensan que si tú tratas bien a las personas, las personas te van a tratar bien a ti. Sí, no, es como lo que dices, es un pensamiento hepático y es una reciprocidad. ¿No? Porque, o sea, al fin y al cabo, pues, retocando el punto de agradecimiento, o sea, creo que no te quita nada decir un buenos días. Nada. Nada. Y tampoco te sientas mal, porque tú al darle el saludo, refleja tu educación. Si no te contestas, pues, también reflejará la educación, porque tampoco vas a jugar, a lo mejor viene distraído. Pero si esa, con alevosía, sí. Sí, sí, claro. No, soy muy agradecido y soy muy agradecido con la gente que me sigue, la gente que cree en mi trabajo, la gente que permanentemente está al pendiente. A veces pasa que estamos comiendo en algún lugar y se me acercan y con mucha pena. Es que, perdón, me da mucha pena, pero quisiera una foto. Me levanto, a mí no me importa si estoy en la sopa, en el plato fuerte, si estoy en la charla con alguien. No me importa, no me quita absolutamente nada levantarme y concederle el saludo, la fotografía, el autógrafo. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes? O sea, siempre he intentado ir por ese camino. Yo me acuerdo mucho en la preparatoria, yo no tenía coche, no tenía cómo irme a la preparatoria y mucho menos cómo regresar a casa. Entonces, siempre dependía de buenos amigos que me echaban ride. Entonces, pasaban por mí y luego, pues al regreso, siempre tenía que andar viendo quiénes estaban ahí cercanos, que vivían cerca de casa para que me dejaran ahí en casa. Algunos me dejaban en la puerta, otros un poco cerca, pero siempre les agradecía infinitamente. Y yo desde aquellos años, yo decía, el día que yo tenga coche y alguien me pida un aventón, invariablemente le voy a decir que sí, de corazón, por todos aquellos que en su momento me ayudaron a pasar por mí o a llevarme de regreso a casa. Y siempre he sido yo esa persona que me gusta ayudar a la gente. Hay veces que voy en el auto y digo, está lloviendo, una tromba, me dan ganas de pararme en esa parada de camión donde hay una persona bajo la tromba esperando a que pase el transporte. Yo, si pudiera, iría por él, lo recojo y lo llevaría hasta la puerta de su casa. O sea, hoy temas de seguridad, tantas cosas ya te la tienes que pensar, pero soy esa persona. Por ejemplo, cuando estamos en locaciones, en las grabaciones, aquí en Azteca, en México, en algún programa o en Survivor mismo, soy el que siempre pregunta, ¿alguien necesita un ride? Voy para allá. ¿Alguien quiere? Ah, gracias. Y ahí va el coche sardina, ¿no? Y los dejo en la puerta de su casa. Soy el que, si va al supermercado, pregunta, ¿alguien necesita algo? ¿Quieres que te traiga algo? Voy para allá, aprovecha. O sea, me gusta ayudar. Soy una persona a la que le gusta ayudar y que siempre intenta facilitarle las cosas a los que hacen su esfuerzo y a los que trabajan. Me gusta mucho ver a la gente trabajar. La gente, cuando vas a un restaurante y entras y está la gente que te ayuda en los baños, hasta platico con ellos y cómo está. Y les cambia el día, ¿sabes? Platico con ellos mientras tanto giz así de, ¿por qué está tardando? Sí, esperando, ¿por qué se está tardando tanto? Y no, yo, yo, el América y Tigres y todo me preguntan de la chamba y todo. Si me quedo dos, tres minutos platicando con ellos, a mí no me quita nada. Me hacen muy feliz, me hacen muy feliz. Ese es Wario, ¿sabes? Ese es el que siempre va a extender la mano a quien se porte bien y haga bien las cosas. Evidentemente, a quien no lo merece, pues no. Pues no, ni siquiera, ni voltearlo a ver. Así es. Oye, mi Wario, ¿en qué momento de tu vida sentiste, ya la estoy rompiendo, ya me puedo considerar éxitos? Mira, es muy subjetivo. Yo soy sincero, yo sé que aún me faltan muchas cosas por cumplir y nunca he sentido que yo diga, ya, ya estoy del otro lado, ¿sabes? Es bien interesante tu pregunta, porque es brava. Y te la quiero contestar con absoluta sinceridad. Hay ocasiones en que uno quizá pueda sentirse ya más cómodo. Y digas, bueno, ya después de tantos años en donde no dormía, no comía, me malpasaba y donde tenía que, sí, a todo. Aguantar muchas cosas que son parte del proceso normal en todos los trabajos. Hoy estoy en una posición más tranquila, ¿sabes? En donde puedo decidir un poco más por mí. Si a eso le llamamos el yo ya siento que, podría decirte, pues entonces, ahora me siento muy bien. Pero también sé que no soy nada también, ¿no? Sabes que me faltan muchas cosas, que me falta conquistar ese público que todavía no cree en mí, que me falta convencer a aquellos que dicen estás loco, pobre güey, que me falta convencer a aquellos que dicen eres muy malo en lo que haces. O sea, habrá gente que apoya y habrá muchos detractores. Bueno, pues me falta convencer a esos detractores, por lo menos para que me escuchen, para que vean mi trabajo, para que digan, bueno, es cierto, no es tan malo como pensaba. Entonces, creo que no, nunca puedes decir, ya, ya estoy, ya lo conseguí, ya estoy del otro lado. Por el contrario, tengo que trabajar mucho. Soy una persona que seguramente comete muchos errores, como todos, en la vida, en la parte laboral. El chiste es atenderlos, hacer algo por ellos, no dejarlos crecer y seguir mejorando en el día a día. No, este, en algunas cosas puedo ser mejor que en otras. Tengo que mejorar y perfeccionar en las que quizá tengo más capacidad y tengo también que hacer un doble o triple esfuerzo en aquellas en donde yo no soy tan bueno, ¿no? Siempre he pensado que uno tiene que pulir día con día sus acciones para seguir creciendo y nunca pensar que ya llegaste. Exacto. Hay una frase del maestro Alex Lora, en su canción que se llama Difícil, que dice, el chiste no es llegar hasta arriba, sino quedarte ahí toda la vida. Sí, mantenerte. Mantenerte. La vigencia, mantenerte, sí, sí. Porque una vez estaba platicando con Pibes, bueno, Ariel Rochstein, director de producción ahí de Azteca Deportes, cuando yo estaba trabajando allá, le decía que cuando me pasé a Resolana, pues hablé directamente con él, que él sabía que a mí me encantaba estas cuestiones creativas de Rey, pero siempre hay que tener siempre los pies sobre la tierra, ¿no? Porque la vida es una rueda de la fortuna y fue lo que le dije a él. Ahorita puedo decirte, güey, estoy en mi pique y todo eso. Y ahorita con estos años que llevo trabajando, y a lo mejor tú compartirás este punto de vista, no puedes quedarte todo el tiempo ni arriba ni abajo. Así es. Siempre tienes que estar girando. Así es. ¿No? De alguna u otra forma. En constante movimiento, en constante evolución. Y sobre todo muy conscientes de que hoy puede ser tu último día laboral, tu último día en la vida, como tu último día laboral. O sea, el día de mañana llega alguien a quien no le gusta mi trabajo y ley de la vida, ¿sabes qué? Muchas gracias. Porque nuestra chamba es muy subjetiva, ¿no? Yo a veces digo, bueno, si fuera yo un doctor o yo sé a qué hora abro el consultorio, cuántas consultas doy, si opero o no opero, ¿no? Depende de mí. Acá dependes de mil factores. Sí. Es un trabajo de apreciación. Habrá quien le guste mi trabajo, te lo decía hace rato, habrá quien lo aborrezca, que diga, qué hueva, este güey, no me gusta nada lo que hace. Y habrá quien diga, me gusta mucho lo que haces. Bueno, puede llegar un día alguien superior que diga, me parece patético lo que haces y se acabó tu chamba. Por eso, yo valoro mucho cada vez que tengo trabajo, cada vez que tengo un programa, cada vez que tengo un partido que narrar. Al rato tengo un Mazatlán contra el Atlas, después hay un Tijuana contra Querétaro, tenemos doble cartelera en el viernes votario, y la gente, no, qué partidazos. Sí, coincidió que nos tocaron los peores de la tabla general. Y a mí no me importa. Yo digo, al contrario, qué padre. ¿Cuántos quisieran tener la posibilidad de narrar un partido de la Liga MX, en un viernes, en un gran horario? En fin, o sea, hay que valorar, porque no sabes si este es el último. Entonces, hoy estamos, hoy valoramos, hoy nos asombramos, hoy lo disfrutamos. No me gusta futuriar, no me gusta pensar dónde tengo que estar en un año, en cuatro, en cinco, en diez, dónde me veo, porque vida es una y nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Entonces, hoy que estamos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a disfrutarlas, vamos a sonreír y vamos a agradecer que tenemos, como tú dijiste hace ratito, una casa con gente que nos quiere, un techo, agüita caliente y comida. Exacto, mi padre. O sea, esta, mira, soy agradecido, te dije hace rato por venir al podcast, y aparte porque esta fase como entrevistador, yo la estoy explorando. Me gusta ser curioso, ¿no? Y llevar mi creatividad por otro lado, que no solamente sea la risa. Amo a serreír, me encanta, pero también es como irme descubriendo por otros ámbitos. Y yo sabía que si te tenía frente a frente, sabía, ahora sí que en términos futbolísticos, iba a ser una marca muy fuerte. Iba a ser una marca muy fuerte. Marca personal. Una marca personal. Y, pues, escuchándote y retroalimentándome, trato de ir puliendo ese estilo, porque tú tienes, obviamente, más experiencia que yo. Y todo, todo, todo surgió por un trabajo escolar. Así es. Un trabajo escolar que nos está llevando a este momento de estar compartiendo esta entrevista. Siempre algo de lo que pasa en nuestras vidas nos va a llevar a otro pasaje, ¿sabes? Es como un videojuego. Todos los días abrimos puertas, todos los días, voluntaria o involuntariamente. Y una de esas puertas te va a llevar a una dimensión desconocida o conocida que no la esperabas y que puede resultar para bien o para mal. Pero eso trata la vida. Hay que abrir esas puertas que se te van apareciendo en el camino. Y también es válido no abrir aquellas que no te den buena espina. La intuición, la experiencia, la madurez, la inteligencia. Hay unas que dices, mejor me voy por acá, ¿no? Sí. Pero es divertida la vida. Muy, muy divertida. Y es muy bonita. Y sobre todo si la vives muy creativamente. Sobre todo. Sobre todo. No. En verdad. Warrior, ya estamos a punto de terminar esta entrevista. Me encantaría que pudiéramos extender más porque sé que aquí nos podríamos tardar. Sí, sí. Es más, todos los días de ADN y nosotros seguiremos platicando. Totalmente. Pero tanto tú como yo tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero te agradezco tu visita. No, al contrario. Deseo de todo corazón que en esta temporada de Survivor la siga rompiendo. Que nos sigas dando material para hacer para lo día también. Seguramente. Seguramente. Que siga siendo el gran ser humano que me ha tocado descubrir. Muchas gracias. Y que me da un gusto decir. Yo puedo decirte que conozco a Warrior delante y detrás de cámaras. Así es. Lo importante es que siempre sea el mismo. Exactamente. Sí. En esencia. En esencia. En esencia. Luego también no quiero caer en un de que, no, pues si hay quienes son personajes, esto es muy válido. No, no, pero hablo de la esencia, ¿sabes? O sea, que seas esa persona que dice ser, ¿no? Entonces. Luego hay quien dice, no, yo sí, a la mera hora dices, ¿de dónde? ¿Qué pasó, papá? Así es, ¿no? ¿Dónde está lo que pregonabas? Si alguien puede hablar, si podemos encasillar en lo personal a Warrior en tres palabras, yo puedo decir creativo, trabajador y esencia. Muchas gracias, Alex. Y pues nos tenemos que ir ya. Este es un episodio más de Ingenio a Granel. Un episodio muy, la verdad, la verdad sí me puse emotivo en este momento. Qué bueno, de eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias. El vidrio ahí en cabina también se puso emotiva. Ya está llorando, ya me voy a quitar de lo mismo. Es válido, es válido. Ya me dejó sordo. Es válido estar emocionados y a veces cuando hay que llorar, hay que llorar, no pasa nada. A veces también es muy válido estar triste, ¿sabes? A veces es muy válido decir, a ver, estoy pasando mal. ¿Se puede tocar más fondo? Pues a ver, lo voy a dar más para abajo. En una de esas ya no se puede. En una de esas no se puede más. Y después, pues agarrar impulso. Y vámonos para arriba. No, hay que solamente entender una cosa y vuelvo a decirlo. Vida solo hay una. Cuando me invitan a dar algunas charlas, algunas conferencias, yo siempre arranco con una frase que dice que nos hicieron mucho daño desde niños con la frase de no te preocupes, hay más tiempo que vida. Y es un gravísimo error. Porque no hay más tiempo que vida. Vida solamente tenemos una y corre a la par de tu propio tiempo. Van en paralelo, van de la mano, van juntitos. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovecharla. Porque solamente hay una vida, una vida. Y no hay más tiempo que vida. Va corriendo igual. Entonces, ya estamos, vamos a aprovechar, ¿no? Sí, hay que aprovechar, hay que disfrutar y sobre todo crear, romper, hacer, deshacer. Porque al fin y al cabo no sabemos de todo lo que hacemos a dónde nos va a llevar. Así es. Y el camino. Siempre para una puertita vuelvo al punto que vas a decir, wow, esta era la puerta. Me acuerdo aquella vez que hice, que dije, que propuse, que me puse creativo. Mira, a lo mejor en ese momento no era el instante adecuado, pero después. Y hay que crear, y hay que imaginar, y hay que hacer, y hay que ser disciplinados, y hay que trabajar. No nada más hay que imaginar, hay que llevar esa imaginación a la parte productiva. Hay que hacer realizable todas esas cosas. Totalmente. Porque una cosa es sí tener 18 mil ideas en mente, pero si no ejecutas una, pues de nada te va a servir, ¿no? Esas ideas van a caducar, van a tenerte las arañas en la cabecita, y después va a ser muy tarde cuando las quieras poner a prueba. Entonces, sí, se vale soñar. Yo, más que ser un gran soñador, soy alguien al que le gusta imaginar, pero poner las cosas a prueba y ejecutarlas. Para saber si sí. Porque si no, después hay nada más, las dejas en el tintero, y resulta que nunca más nada. Entonces, sí, hay que soñar, pero hay que ejecutar, hay que establecer, hay que trabajar, hay que darle, hay que sacrificar, y hay que sufrir. También es válido sufrir. Y ustedes inténtenlo, inténtenlo todo el día. Ustedes también hagan su mágico. El mágico. El mágico. Porque, por ejemplo, a Warrior ya le sirvió para llegar lejos profesionalmente. Y, en unos años, te va a servir para tu niño. Sí, también, seguramente. Seguramente. O sea, ya es un evento canónico. Y que, bueno, quizá para cuando vaya a la escuela ya vamos a tener todos estos lentes ahora, ¿no? De realidad aumentada. Y a lo mejor ya los cuadernos ya no van a existir y todas van a ser así. Como esto que ya da miedo, ¿no? Que empiezas a ver estos videos de gente que está, pues, ya conectada de otro modo. Ni modo, es el futuro. Es la actualidad y es el futuro. Es lo que nos toca. Y hay que disfrutarlo. Hay que ver ahora cómo afrontamos esta parte, ¿no? Para... Dicen, no, nos estamos convirtiendo en unos robots. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para aprovechar eso o para afrontar esa situación, no? En nosotros está. Y que no te venza la tecnología. Nos está ganando la tecnología. Exactamente. La tecnología. Estuve en San Francisco hace una semana. Me fui un fin de semana. Y, de repente, volteo y venía un auto sin conductor. Lleno de sensores por todos lados. Y me di cuenta que están poniendo a prueba taxis ya sin conductor en San Francisco. Todavía están en una etapa beta, ¿no? De prueba. No los puedes todavía, por más que bajes la aplicación, no los puedes utilizar. A menos que tengas una invitación. Pero dije, guau, o sea, nos están alcanzando. Nos está rebasando la tecnología. Y o la afrontamos, la entendemos. Nos hacemos parte de ella. La apapachamos. Este, nos ponemos al tú por tú. ¿Qué vamos a hacer? Está barabo el tema, pero es una baraja de posibilidades las que tenemos frente a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para esto? Adaptarse. Porque si no, después ya no van a necesitar un warrior para conducir. Van a poner un holograma. Una inteligencia artificial. Ya no van a necesitar un creativo para un programa, para que escriba el guión. Simplemente la inteligencia artificial te va a dar... Tú vas a decir, hoy quiero hablar de matrimonios. Y la inteligencia artificial te va a dar 100 opciones de hacer chistes de matrimonios. Y después, ya las cámaras robóticas ya no son operadas por camarógrafos. Entonces, ¿qué hacemos? Se pone bravo el asunto. Se pone bravo. Y nosotros está. En adaptarnos o desplazarnos. Porque es lo que está haciendo la tecnología. La inteligencia artificial después va a decir, ok, ¿cuál es el partido programado para hoy? Mazatlán Atlas. Perfecto. ¿Por dónde le quieren dar una narración amena o muy seria? Amena. Perfecto. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Pim. Le dan play a la par del partido. Y pues nosotros desde casa, simplemente viendo lo que está pasando, ¿no? Y qué feo decir de, yo alguna vez estuve ahí. Alguna vez yo era aquella persona que le daba voz a los partidos. Hoy, pues ya lo hace una inteligencia artificial. Entonces, pues más vale vivir la vida y aprovecharla hoy que estamos, ¿no? Sí, aprovechar cada momento, disfrutarlo y vivir. Vivir. Creo que todo se resume. Vive. 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 Bueno, amigos, esto fue otra vez mi despido. Vámonos ya. Vámonos ya. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo te tengo que despedir, Guario, porque ya se va tu vuelo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Y deseo que, te reitero, que te vaya poca madre en ese proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pone muy bueno Survivor que pone al límite a todas las personas que van. Es lo que me gusta de ese reality. Que no importa cómo estés físicamente, es un juego más mental. Mucho más mental. Y es una cuestión de estrategia. Por eso la frase que yo siempre digo, allá es la vida misma. Podrás ganar y no consigues el objetivo. Podrás perder y lo conseguiste. Pasan tantas cosas como en la vida misma, ¿no? Lloras, te ríes, lo sufres, lo disfrutas, te enojas, te enamoras. Tantas cosas. Nada más que todo se reduce ahí a un pequeño experimento social. En donde los más inteligentes son los que resultan normalmente ganadores. Hay dos cánones que me tocó ver en estas, de las tres temporadas que llevas. Dos cánones que sí me sacaron mucho de onda. La primera, lo que hizo Youssef. De salirse de los límites del campamento a buscar comida. Así es. Y de Aaron. Aaron terminó siendo todo un personaje muy odiado al principio, después muy querido. Pasó de villano, gran villano a un protagonista. No sé si a un héroe, pero por lo menos fue mutando. Y lo que son las cosas, creo que cuando termina de mutar, ya no le fue tan bien. Pero es parte de la misma evolución que tú tienes que ir haciendo en la vida misma. Tienes que ir modificando ciertas conductas, ciertas cuestiones con tal de alcanzar tu objetivo. Fue muy interesante todo lo que él hizo. Él iba a sobrevivir. Él jugó el juego, que no deja de ser un juego, una estrategia. Aprovechó todo aquello que quizá no está por escrito para sobrevivir a final de cuentas. Lo de Yousef también, el mismo programa lo dice, Survivor. Hubo en alguna ocasión alguien que robó comida de mi lugar antes de una grabación. Y los bolsearon a todos para ver quién había robado esa comida. Y yo después dije, bueno, pues están sobreviviendo. Están algunos hambrientos. Pues hasta cierto punto es válido hacerte de lo que sea y como sea con tal de sobrevivir. Se pone bien interesante. Se pone bien interesante. Pero lo mejor de todo es cuando todos se dan cuenta que no necesitamos tantas cosas para poder sobrevivir. Con que tengas un poco de alimento, con que tengas agua y un techo, puedes salir adelante. Cuando regresan, pregúntales cómo les va. Ya no se adaptan. Ya no saben cómo se duerme en un colchón. Ya no saben cómo es dormir en una cama y terminan durmiéndose en la alfombra, en el suelo. Cuando abren la regadera de casa, hay una sensación muy extraña. Y en lugar de aquellas duchas de 20 minutos con agüita caliente, se meten dos minutos con agua fría porque ya la sensación cambió, porque ya ves la vida de manera diferente, porque ya te interesa más ver la noche y el cielo estrellado antes de ver qué dicen las redes sociales. Estar en una fiesta, en una terraza. O sea, cambian muchas cosas. Es un ejercicio de introspección bien interesante, reflexiones, muchas cosas y que además la vida sigue. Uno piensa que sin uno todo se va a truncar. Uno está preocupado. Es que qué va a pasar? Es que en casa cómo le van a hacer? Olvídate. Alguien lo va a resolver por ti. Somos insignificantes. La vida sigue, sigue su curso, estemos o no estemos. Y a veces pensamos que no hay quien nos supla en esta vida. No somos nada, nada. La vida sigue su marcha, sigue su curso. Entonces es bien interesante. Me encanta. Por eso me gusta tanto. Por eso lo disfruto. Me gusta mucho ver el comportamiento de los participantes, cómo se va modificando y cómo llega un punto en que a veces hay que traicionar hasta ciertas formas que tú tienes con tal de salir adelante. No, la vida misma. Sí, y hasta cierto punto pienso que dentro de tu análisis lo contrastas, no? Porque por un lado tiene la vida glamurosa del futbolista que por años de narraciones, de seguimientos los ves y por otro lado ves el lado real de las personas. A lo mejor voy a ser muy expresivo con esta frase. Ver de este lado la miseria humana porque es sobrevivir, hambre, te hace sacar lo peor. Sir Barber te saca tus mejores ángeles y tus peores demonios. Todos tenemos ángeles y demonios, todos tenemos ese yin y ese yang y hay que mostrar carácter, personalidad, ambición y muchas otras cosas, no? Hay que saber jugar ese juego. No es fácil, no es fácil Survivor. Hay muchos que van así como que a la deriva y dicen caray, cómo no me fijé en anteriores temporadas para saber cómo y por dónde, no? Hay quienes dicen prefiero venir en blanco y hay quienes llegan con toda la Biblia bien estudiada para ver qué se puede, qué no se puede. Intentando dominar algunas pruebas, no? Y resulta que aunque la conozcas y la domines ese día te sentías mal y no rendiste y terminaste perdiendo la vida misma. Tú un día puedes llegar aquí a esta entrevista lo mejor preparado posible, pero a lo mejor ese día vienes con fiebre, te sientes mal, dolor de cabeza, cuerpo cortado y las cosas no se te dieron y fallaste. Como cuando puedes fallar en un examen. Bueno, es la vida misma. Es lo interesante. Son las las tantas puertas que que día a día tenemos en nuestro propio camino, no? Abre las sierra, las abre, las sierra, las busca. Algunas te van a traer, otras las vas a dejar pasar. Después dices ching, se me fue esa puerta. Bueno, se me abrió esta, pero por algo se me abrió esta otra. Hay que buscar nuestras propias oportunidades. Yo siempre lo digo. La vida son trenes. A veces uno tiene que ir a buscar ese tren de la oportunidad específica. Tienes que ir a esa a esa estación de trenes porque quieres esa oportunidad y hay ocasiones en que la vida te puso el tren afuera de la puerta de tu casa y hay gente que aún así no se sube. Exacto. Porque hubo algo. No, mejor me espero el siguiente tren y a lo mejor ese siguiente tren nunca pasó o a lo mejor venían otros cuatro mejores atrás. Es la fascinación de la vida. Es un enigma, pero es un juego. La vida es un juego. Es un juego. Hay que saberlo jugar. Hay que saberlo jugar. Disfrutarlo. Y lo más importante, no se pierdan Survivor a partir de con sus trenes. No tenemos toda la fecha, pero ya muy pronto. Ya muy pronto. Ya muy pronto. Por Azteca 1. Por Azteca 1 y seguramente cuando salga este podcast, Survivor estará al aire. Yo creo que sí. Warrior. Gracias, ¿eh? No, al contrario. Te agradezco mucho. Hermano, muchas gracias por venir, tomarte tu tiempo. Gracias. Y compartirnos un poco de tu experiencia creativa y sobre todo tu esfuerzo, tu sacrificio que te ha llevado merecidamente al lugar en donde estás. Muchas gracias. Y yo me despido. Soy Ale Yáñez. Pueden encontrar en Instagram como aleyáñez.of. Por oficial, no por OnlyFans. Hay OnlyFans. Hay OnlyFans. Y el hombre, también es válido. Sí, sí. Estoy haciendo mis pininos, ¿no? Está bien. Y más o menos. Tengo cuatro perros que mantener, ¿no? Entonces, hay que... Pero todo sea por ellos, ¿no? Así es. Mi Warrior. Gracias, ¿eh? También regalos tus redes sociales. Todas vienen igual. Carlos L. Guerrero. L de Luis. Soy Carlos Luis. Carlos Luis. Pocos lo saben, pero soy Carlos Luis. Tengo nombre de telenovela. Y ya lo escucharon aquí en Ingenio Granel. Carlos Luis, como de telenovela venezolana. Venezolana. Con ustedes, Carlos Luis Guerrero. Como el antagonista que hace sufrir ahí un poquito a la protagonista. Que no se decide si la ama o no la ama. Ese sería Carlos Luis, me parece. Ojalá que solamente se haya quedado en la anécdota. No sea... Dice Viri, hay que ver esa novela. Alguna vez hice un casting para una novela a los seis años. No manches. Así es. ¿Y a qué novela fue? Era una novela. En un periódico apareció que se buscaba a un niño con ciertos rasgos físicos. Creo que decía, te es blanca, ojos azules, seis años exactos. Para interpretar un papel del hijo de Verónica Castro. Era una telenovela que se iba a llamar, creo que se iba a llamar Nido de Pájaros. Y los protagonistas eran Juan Ferrari y Verónica Castro. Dicen las malas lenguas que se pelearon, que ya nunca se hizo el proyecto. Y en su lugar salió una muy exitosa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No sé si Bodas de Odio, no sé. Creo que Bodas de Odio fue mucho antes, una producción de Televisa. Pero no se hizo y ya nunca me llaman, pero fui a hacer ahí mi casting. Seis años. A lo mejor fue mi primer gran acercamiento con la televisión. Con la televisión y estuviste a punto de irte para allá. Así es. Para San Ángel. Después me hablaron de Televisa Bajío cuando yo vivía en León para que me fuera con ellos. Y un día después recibí una llamada de TV Azteca Bajío que iban a comenzar transmisiones. Y por eso decía hace rato lo de las corazonadas y ese instinto. Le hice caso a esa segunda llamada y me presenté con TV Azteca Bajío. Y empezó así mi aventura con esta grandiosa empresa en la cual estoy muy feliz. Y la llamada con Televisa Bajío nunca la regresé. No, man. Lo que mencionamos. Puertas se abren, puertas se cierran. Yo decido cuál abro. Esta no, esta sí. Así se dio. Así se dio. ¿Tienes...? Nos quedamos en Carlos Luis, dice de cada cabina. Bueno, vámonos entonces. Vámonos ya porque si no, nos cortan la luz, nos cortan todo. Y no quiero que pases estas vergüenzas que luego me pasan nada. No, no es cierto. Gracias, Alex.